Futbolistas de la Liga 1 evalúan renunciar a la selección peruana si la FPF no cambia el reglamento del torneo peruano 2024. Así iniciamos con el contenido diario futbolero del canal, yo soy Christopher y así te damos la bienvenida a un video informativo de Gol Viral. De acuerdo al reglamento de la Liga 1 te apuesto 2024, los clubes del campeonato local pueden inscribir en sus planteles un máximo de 25 jugadores mayores de 21 años. Dicha disposición fue decidida y comunicada en el año 2022 como parte de las reformas estructurales del fútbol peruano y estuvo planificada para ejecutarse en la temporada 2024 tanto en primera como en segunda división. Sin embargo, más allá de ser una norma, diversos representantes de los equipos profesionales no se encuentran a favor, no solo directivos sino también los futbolistas mismos. De hecho, el pasado 10 de enero, ZAFAP realizó una conferencia de prensa en la que su presidente, Roberto Silva Pro, y algunos jugadores expresaron su malestar. Creemos que la federación está tomando una serie de decisiones que terminan afectando el desarrollo de la vida del futbolista profesional y terminan ir respetando sus derechos laborales. Le hemos mencionado a la FPF por todos los medios que limitar a 25 o 27 la plantilla va en contra de los estatutos de futbolistas. Creemos que esto parte por hacer respetar los acuerdos establecidos. Este problema pisa directamente un acuerdo, declaró Silva en aquel momento. De todas formas, nada cambió. Más allá de que un miembro del directorio tocó el tema en una sesión, se optó por dejar todo como estaba. Así, si bien los equipos pueden inscribir una cantidad ilimitada de sub-21, los mayores no pueden ser más de 25. Y, en el caso de que se llegue al tope, en el segundo periodo de pases se permitirá reemplazar dos cupos. En ese contexto, RPP Noticias conoció que distintos jugadores del torneo local, como gremio, han decidido anunciar que evalúan renunciar a la selección peruana, por considerar que la Federación Peruana de Fútbol no respeta sus derechos laborales. La agremiación de futbolistas profesionales del Perú, Safap, lidera esta posición. Dicha idea sería oficializada esta semana, entre el martes y el miércoles. El reclamo afectaría a la convocatoria de Jorge Fosati de cara a los amistosos de marzo, ante Nicaragua y República Dominicana. El principal pedido es que se aumente el número de jugadores permitidos en los planteles de primera y segunda división. ¿Qué piden los futbolistas? Si bien se confirmó que el principal problema está relacionado al tope de jugadores mayores de 21 años en la Liga 1 y Liga 2, hay otros pedidos que fueron expuestos previamente en conferencia de prensa. A continuación, el listado completo. Respeto a la libertad de trabajo, eliminar el tope de inscripciones de contrataciones. Respeto a la libertad de competencia, eliminación de las restricciones por edad, pues lo consideran discriminación. Respeto por las condiciones de trabajo, campos, camerinos, hospedajes y traslados acordes al fútbol profesional. Respeto por el cumplimiento de la normativa FIFA. Se exige que las temporadas de Liga 1 y Liga 2 sean de dos meses, uno mes de pretemporada, diez de competencia y uno de vacaciones. Respeto a la salud, horarios adecuados en ciudades de altas temperaturas. Respeto por el futuro del fútbol peruano, continuidad del torneo de reservas en óptimas condiciones. Cumplimiento de los acuerdos, que la federación cumpla con su obligación como garante de la deuda del club Alfonso Ugarte. Seguramente lo desarrollaremos más adelante. Tenemos una información importante respecto a una postura de futbolistas, más allá de que el torneo ya empezó con el tema de los veinticinco cupos. Ajá, eso eso se iba se iba a presentar, ellos lo habían anunciado previamente, pero ahora Andrea tiene una información en realidad sobre la postura de agremiados, entiendo, Andrea, en relación a este tema. Sí, no sé si es de agremiados como tal, entiendo que es de futbolistas del torneo local en conjunto. Ok. Probablemente como gremio, ¿no? Pero, pero debe ir por ahí. Y que se traslade al nacional. ¿Y cuáles son los arreglos? Tengo entendido que se van a ver, primero, más allá de un tema de campos, también algunos detalles que tienen que ver con ampliación de de tribuna. No armar una nueva tribuna, pero sí unos unos bloques, sobre todo en en el sector popular que se estaban viendo, y también, a ver, eh, la superficie del campo, ver la opción, dependiendo el tiempo que demore, de bajarla un poco más, para poder ampliar unos bloques dentro de las tribunas, sobre todo en en el sector popular. Tanto norte como sur. Ok. Esto implicaría, no solamente que no se alquile el estadio. Sí. Sino también. Alianza no juegue. Alianza no juegue copa. Es algo que se ve hoy. Ok, perfecto. Claro, porque en Oriente, perdón, en Oriente sería más difícil porque ahí hay vestuarios, hay un montón de cosas que tendrían que modificarse, pero en norte y en sur. Claro, que, eh, que es algo más viable. Solamente quería agregar un punto. Sí. Ayer Restrepo, cuando se le preguntó por Brian Reina, y señaló si le hay la posibilidad de sumar a algún futbolista, dijo que están abiertos. Básicamente ese cupo está pensado en Cristian Neira, que todavía no se resuelve su situación. Perfecto, gracias. Kevin Pacheco, por la información de Alianza Lima, vamos con información de Sporting Cristal y con Jean Martín Dueñas. Jean Martín, ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Saludos para, para ti, para todos también. Bueno, Cristal luego de la de la victoria ante ante ADT prepara el partido del fin de semana, el próximo domingo ante ante Boyce en en el Callao. Lógicamente dentro de esta preparación el el gran principal, el tema principal, perdón, es la presencia de Yoshi Mario Tung. A ver, Yoshi, y de hecho lo lo cuenta Enderson en la conferencia de prensa postpartido previo al viaje a a Estados Unidos en este amistoso que tuvo Cristal en Miami ante Barcelona, siento una molestia y que para y que para él es estar un poquito cargado del del tema muscular netamente. Entonces, no se ha sentido bien, en ese sentido han preferido que descanse, que tenga reposo, y que por lo pronto no entren a la par de sus compañeros. A mí lo que me ponen es que al menos en esta semana va a ser el intento de probar, de ver cómo está, y si no siente dolor, seguramente va a ser convocado, pero repito, se verá recién Jesús en los próximos días y conforme vaya a la práctica en la en la Florida. Es lo que mueve hoy en Sporting Cristal la información. Sí. Recuperación de Yotun y si puede estar para el domingo. Totalmente, y yo sigo al Arcon solamente para cerrar mucho, mucho mejor de la molestia que tenía en el pie y le dirás que también en estos días ya ya ejercicio con pelota. Perfecto. Jean Martín Doñas, gracias por la información de Sporting Cristal. Se están jugando treinta y ocho minutos del primer tiempo en Andahuayla. Javier Ruiz, este, Marlon Ruiz, uno a cero gana, gana Chancas. Eh, una línea con lo de Cauterucho, ¿no? ¿Qué tal Cauterucho? ¿Qué tal Cauterucho? ¿Qué tal Cauterucho? ¿Qué tal Cauterucho? ¿No? Eso parecía fácil. Parecieron sencillos, pero y Casonati también jugó muy bien. Muy bien Casonati. Sí. Muy bien Casonati y guarda con el chico González. Hay que arrancar con tres goles, ¿no? Sí, guarda con el chico González. En el caso del delantero, digo, para un delantero arrancar con tres goles en la presentación es importante. O sea, yo creo que a Cristal le termina saliendo lo de golear a DT y tener al delantero tranquilito con tres goles en su estreno. Intentó primero hacerle daño con la línea de tres que hizo a DT. En el primer tiempo buscando las espaldas y la contra. Pero después cambió en el segundo tiempo Cristal y y fue el agresivo frente a la Católica y ahí terminó el resultado. Y lo desapareció a DT. A DT. Pagó cargo a DT. Sí, claro, con la línea de tres y todo. Sí, el tercer gol, el segundo gol que es de pelota para abre un poco el partido con el error de Hermosa y de la barrera y el tercer gol sí es un A DT muy regalado. Es más, González tiene que darle la pelota a Cauterucho para que él haga el tercer gol antes. Pocas veces había visto un jugador que no celebra el gol porque estaba molesto por la... Después se relajó porque el gol se fue al bar y... Sí, sí. Y ahí. Pero en el momento que hace el gol Cauterucho... Sí, sí, estaba como que... Estaba como para la mano, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, es parte de él, ¿no? Ahora sí, lleva la pelota a su casa igual. Sí, buen delantero. Hizo lo... Buen delantero. Pero sí, es que antes de... Es refuerzo, yo lo dije, es refuerzo. Pero tiene... Pero escúchame, pero claro, siempre... Siempre es importante que arranque marcando. Sí, claro. O sea, con Cauterucho 8-3. Dorregaray hizo gol de penal, Waterman hizo gol en alianza de cabeza, ya está. Ahora Míguez... Ya, ya se sacan, al menos ese precio inicial. Franco Navarro sabe mucho más de fútbol que todos nosotros aquí, 10 millones de veces más, pero se va a dar cuenta que Míguez tiene que ser central y no 6, ¿no? Ahí, ahí fue... Ahí hay un error ahí de... 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 de Franco, ¿no? Porque Míguez hoy ya está para la defensa central, no está para 6. Le costó, ¿no? Le costó, le costó. Le costó a... a Míguez, igual la U termina metiendo... No, la U, la U, la U, olvídate. Hay que meter con otra visita. Hay que meter con otro canchita y todo, olvídate. Y viene esta Flores, ¿no? No, hizo Flores, está... E hizo Flores, está... La figura de la tancha, ¿no? Sí. Sí, 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 claro. Bueno... Bueno, ¿cómo no es agosto, no? Cerquita para la eliminatoria. Ah, para la eliminatoria. Está bien Flores, lo veo bien a Canchita, Flores, está bonito. Y bueno, mis cracks, de Gol Viral, así despedimos esta edición futbolera. ¿Qué opinas sobre el tema? ¿Crees que es justo el reclamo de los futbolistas del torneo local en hacerse respetar? Déjanos tus sensaciones, mi estimado futbolero, y nos vemos en la próxima con más noticias.